Aquí una persona de mi equipo, ex alumna mía de Barcelona, o sea que vino de Canarias a Barcelona y siempre es agradable volvernos a encontrar. Bueno y Anira, y trabajar con el profe que es para ti. Un placer. ¿Se aprende mucho? Bastante. Bastante. No mucho. No mucho, bastante. Pero bastante viene a significar que no es gran temario, sino lo justo, pero los toques necesarios para progresar adecuadamente. Sí, sí. Más que nada es enriquecernos en estos montajes, es enriquecernos y disfrutar, disfrutar sobre todo. De los que has visto Jordi, ¿cuál te llevaría? ¿Cuál me llevaría a casa? Ninguno porque tengo la casa más pequeña, pero a nivel, la pluma, la pluma de Carlos Corvelo. Creo que es un trabajo exquisito. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos con la concejal de Cultura, Josefa Mesa, delante de la obra Se repartieron sus ropas echándolas a suerte en esta Pascua Florida Muy buenas Hola, muy buenos días Bueno, la verdad que las obras, a cual más original y a cual más... que nos impresiona, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que a pesar de los años que llevamos realizando este proyecto es verdad que sorprende, ¿no? Cada año y tan solo la imaginación y la forma y la creación de los diferentes artistas que participan pues yo creo que los viable, ¿no? En ese sentido que cada año pues se esfuercen y crezcan más este proyecto con ideas más renovadoras, más modernistas, incluso más sugerentes Sí, modernistas, costumbristas y de todos los estilos prácticamente porque tenemos uno que está en el cielo otro que, en fin, obras para todos los gustos pero los artistas vamos subiendo el nivel año tras año Sí, exactamente, yo creo que, bueno, hacen una apuesta cada año nosotros, que este proyecto en su inicio pues la participación era casi del diseñador municipal y de alguna otra persona de escuelas de arte floral que estaban tanto aquí en Tenerife como en la Escuela de Arte Floral de Cataluña pero en este caso se han ido sumando a este proyecto artistas canarios, artistas de renombre que año tras año pues también están haciendo pues que esto tenga su papel protagonista como proyecto cultural que en este caso pues acompaña nuestro acto religioso de la Semana Santa y le dan muchísimo más realce Y además es algo novedoso porque no es como las de otros lugares por ejemplo que pasan ahí en La Palma que pasan los pasos por debajo de los arcos que se preparan creo que es la Villa de Maso no es como en otros sitios que es la típica alfombra de flores sino además aquí están a un ladito y están expuestas durante todos los fines de semana Sí, exactamente, este año hemos querido ampliarlo y hacerlo cuatro días y como tú bien dices es verdad que es un proyecto novedoso, único en este caso en el territorio nacional que coincida con una Semana Santa y que tenga estos motivos en este caso pero también es cierto que pues tenemos esas características a nivel de Canarias o a nivel del territorio nacional que en otras fechas del año pues tenemos también proyectos interesantes donde se utilizan otros elementos también curiosos pero queremos que nuestra Semana Santa en este caso pues ha conseguido como proyecto cultural, en este caso artístico tener esa importancia que le queríamos dar y que exige, yo creo que tenerlo como un reclamo para que pues turistas y personas de la comarca y de nuestra isla pues se acerquen a conocerlo Y además que ya dice ahora que siempre nos da un paraje pues natural porque así es como somos, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que nos acompaña también este casco antiguo que es muy bonito y que la mayoría de la gente también a veces desconoce totalmente porque tenemos eso, una carretera que pues que cruza no por dentro sino por un lateral del pueblo y que en ese caso pues esto reclama más a que la gente sienta curiosidad y se acerque hasta aquí a 10 horas para, bueno, para disfrutarlo porque yo creo que en el día de hoy y a lo largo de este fin de semana pues tenemos la oportunidad de venir y conocerlo y disfrutarlo José Fernández, gracias Gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con don Pedro Martín Alcalde de Guía de Isora en esta Pascua Floreada Muy buenas Muy buenos días, encantado que estén compartiendo esta experiencia todavía hoy y a estas horas de trabajo pero que en muy poco tiempo ya veremos completamente terminada Bueno, está claro que Guía de Isora se pone a la vanguardia, ¿no? ¿Innovamos? Creo que es necesario ir innovando sobre todo cuando, como en nuestro caso notamos que los cambios generacionales, el paso del tiempo hacía que una celebración que como en tantos otros lugares tenía una larga tradición, que es la Semana Santa pues iba perdiendo fuelle especialmente en el casco del municipio y planteamos el, ¿por qué no? la posibilidad de aprovechar el recorrido que tenemos con las numerosas manifestaciones florales que teníamos en la iglesia para dar un paso más allá y decir, vamos a aprovechar el entorno que tenemos, el casco histórico de Guía de Isora y poder celebrar una Semana Santa en la que el protagonista al final sea la flor sea el arte sean representaciones escultóricas y que eso pueda significar un elemento de atracción no solo para los que puedan venir de fuera sino también para los de aquí y creo que ha ido funcionando creo que está muy bien y estoy francamente contento porque al final se ha convertido en una manifestación de participación de vecinos de artistas que nos visitan de otros lugares de España y que creo que ha ganado no solo una celebración religiosa sino también una manifestación cultural de laелю y que hay ¡Suscríbete al canal! La profesora, junto al auditorio, nos ha salido un calvario, obra de Augusto Vives. Muy buena. Buenas tardes. Calvario de luz. Calvario de luz. Explícanos eso. Es la luz interior de cada creyente. He querido reflejarlo así, con esa luz interior que mueve a los creyentes, ¿no? Y siempre buscando la luz. Busca la luz interior, que es la que te va a conducir por la vida en general, no una cuestión cristiana. En este caso sí lo es, en representación con la cruz, pero la luz interior de cada persona. Por eso las cruces que vemos detrás de nosotros, esas tres cruces que representan lo que decíamos de ese calvario que nos ha surgido aquí junto al auditorio de Guía de Isora, se iluminan por la noche. Sí, están iluminadas. Ese es el efecto que queda evanescente y que queda en etérea, ¿no? Ese es el juego. Por eso es todo blanco, con luz blanca interior, LED interior. Y espero que durante la noche, pues, podamos ver el efecto ese que quiero, de etérea, ¿no? ¿Y de dónde ha venido usted? Soy de Gran Canaria. Soy artista plástico de Gran Canaria. ¿Y desde allá ha venido con las cruces en el barco o cómo ha sido? ¿En el avión o cómo ha sido? Ha sido un encargo. Yo les dije el diseño como las quería y yo me he dedicado a forrarlas aquí de papel para que den la sensación de transparencia, ¿no? Que es lo que quiero, lo que busco. Y lo que hemos preguntado prácticamente a todos los diseñadores, ¿cómo se surgió esta idea? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, ellos me ponen un tema. El tema es arte floral, trabajar lo efímero. Entonces, el papel es algo bastante efímero, la marmorilla que está en el suelo es efímero. Corresponden también a las pinturas de arena de los indios navajos. Funciona mucho con arena, con las alfombras. Es arte efímero. Entonces, con esa premisa, intento articular el discurso. Y esta pascua floreada que hay aquí en Guía de Isora, desde luego es algo que no hay en otro lugar de Canarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las alfombras famosas de la Rotava, la vía de Maso en La Palma. Aquí en Guía de Isora se está queriendo hacer algo totalmente diferente. Yo la verdad es que nunca había trabajado con el arte efímero. Soy pintor, soy artista plástico, pero nunca había trabajado el tema floral, el arte floral. Y la verdad que ha sido un gran descubrimiento ver, trabajar en los talleres estos tres días que llevo aquí trabajando con ellos y viendo cómo han ido surgiendo todas las ideas y cómo las he ido construyendo. Y la verdad que ha sido para mí un hallazgo y algo que me ha complementado todo lo que es mi trayectoria artística porque desconocía completamente todo este arte, ¿no? Y es impresionante la labor que hace Carlos con José y todo el ayuntamiento que hace en torno a esto. me parece una cosa fantástica que se puede hacer, independientemente de que sea una cuestión de fe o de creyente, ¿no? Todo el arte que se destila a través de esto, el arte floral, de los efímeros, ¿no? La belleza de los efímeros, me parece fantástico. Bueno, Augusto, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.